Yo me habré sumado a esa lista de profesionales que vivieron a fondo su marcha por la vida y por el mundo. Esta marcha comenzó en Beléndiz, un barrio de Arratzu junto a Guernica. La naturaleza y los libros, herencia de un padre aficionado a la historia, fueron su patrimonio. Nacido cuatro años después del bombardeo de Guernica, una vez roto el tabú del silencio, comprendió lo que aquella acción de guerra significaba. Ya había un interés, una intención por parte del mando franquista de llevar a cabo una condena con la mayor dureza posible que sirviera de escarmiento a ese pueblo que yo luego llamaron traidor, un escarmiento al pueblo vasco. En 1965, la vuelta al mundo en Jeep, que inició con unos reporteros americanos, se alargó de seis meses a tres años, porque se quedó de corresponsal de guerra en Vietnam, un país que le enamoró. Qué sé yo, el paisaje, la dulzura, la poesía que flotaba en ese ambiente a pesar de la guerra. Antes había estado en la guerra de Argelia y en la que enfrentó a la India y el Pakistán. Después del Vietnam, le llamaron todos los conflictos que estallaban por el mundo. Uno va a hacer las guerras y a contarlas, sobre todo porque piensa que contando el horror que has visto y los desastres, que vas a contribuir a que eso termine. O sea que hay que reconocer el fracaso. Ni ave carroñera ni protagonista reivindicaba, sin faltarle el humor, el periodismo romántico. La generación Vichy, del agua de Vichy, es la que manda. Nosotros nos hemos bebido la confederación hidrográfica del Ebro y unas cuantas botellas de whisky que dicen que es vasco dilatador, por cierto. La Alcarria le ofreció el silencio y la soledad para escribir. Su galería de libros se cierra con el Club de los Faltos de Cariño, un título que le valió el premio Euskadi de Literatura en castellano. Desde la vida sencilla, reposando todo lo pasado, un único deseo. Lo único que pido es bondad en la gente. Lo único que pido. De todo lo que he aprendido en la vida, solo me queda eso. Lo único que pido es bondad en la vida, solo me queda eso.